¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad de Odoberman? A Odoberman mucho sigo teniendo las dos razas, George Seid Terrier, Pastor Alemán, un poco de Burdeo, Fila de Brasil... Es que he tenido, piensa que son 30 años, que es prácticamente una vida. Lo primero que me fijo en un perro cuando entro al ring, teniendo en cuenta que ya he controlado la raza, que está todo conformado para que realice mi trabajo de calibrar, de juzgar, es aprovechar el largo primero que te hacen para comprobar si las angulaciones y los aplomos llevan a ese animal convenientemente, si la línea rosal se mantiene firme, si el movimiento se corresponde a la raza, si realmente mete el riñón, se abarca suficientes terrenos. Si el animal se muestra inconexo o asustado al entrar al ring, y medir un poquito también el carácter, es un flash muy interesante el que se hace en la entrada. El porcentaje que se le puede dar a la presentación y al perro, siempre hay que intentar que domine el juicio del perro. Estamos en una exposición de morfología, pero me gustaría poner un ejemplo. Si en vez de ser juez de una exposición de morfología canina, fuera juez de un concurso de botijos, y dos personas, una me presenta un botijo limpio, bonito, de pie, ornamentado incluso, con un fondo de hierba y flores, y el de al lado me pone el botijo boca abajo y me enseña el culo del botijo, el botijo está sucio y con polvo y va a ser difícil que elija el botijo segundo. El presentador es un camino, es un vector para que un campeón pueda llegar. Pues también llegar a ser campeón es cosa de dos. El perro solo no puede alimentarse, no sabe cuando está gordo, no puede hacer los ejercicios según terrazas, o incluso, en aquellos que están sujetos a pruebas de trabajo, el perro solo no puede cumplir las disciplinas, los reglamentos sean de caza, sean de defensa personal o de lo que fuese. Importante, el binomio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.